Bueno, ya, ya nos están informando que les da pena, pero bueno, en otra ocasión creo que sí, hoy da más o menos para ingenieros de luces, que son medio pendejados, nos ponen luces oscuritas, pero bueno, vamos a avanzar hoy en este programa, rápidamente, hoy nos vamos a continuar, la gente quiere más música, rápidamente, vamos con este número, este tema, que queremos de cana especial, a la cámara, a la cámara chambera, que se va a dar el evento, esta noche. Dice el gabacho, la cámara chambera. Vamos a invitarlos a bailar este número, no más o menos, algo de los números, la música, para todos los enamorados y enamoradas, se llama tú y yo, juntos tú y yo para siempre, chiquitita. Este número se llama para todos los enamorados, venga. Ya llegó la cámara, ya llegó la cámara chambera, ya llegó el toni, ya llegó el toni. Con una tonelada de chambazo. Chamba, 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 chamba. Venga, lo debo, lo debo. Llegó la naif, la lulú, toda la familia agua, que baile toda la familia agua, venga. Siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, siempre chamba, oh, chamba, oh, chamba, oh. Chambazo bien perrón. Chamba. Llegó toda la familia Méndez, llegó el Méndez, esta noche bailando en la pista, y el chabazo bien tumbando, ya llegó la Rossi, con un chabazo bien perrón. Chamba. El Redman, hay una repitada, el que lo cruce, se lo lleva a la tozada. Fuero, propio barrio, todos los panchitos, la raza locota. Chamba. Fuero, los traviesos. Chamba traviesos. Chamba, cafeteros. Chamba, escuadrones. Con una tonelada de chambazos A la cabra champera, el coltoni De andaño, la antañera, verde blanco y rojo Los colores de mi bandera, soy maldito cafetero Hasta que me muera, hasta que se lo lleve, laca, laca Venga para el Mickey, caballo, Cody, Anthony, conejo Piso, brevesito, Marvin, pollo, papito Mi golpeno, chino y pichón, Mateo Robo, parca, velorio, diablo, chabelo Pancito, venga para el cama, burra Robo, cafeteros, CTS, New Rocher Park Elizabeth Yerti, toda la bandera, chambiadora, bailadora Venga para la carne, venga Es el Lalito, Panchito, Reza, loco, busquen barrio Puros, trap, 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 trap Chamba, oh Esta noche, chambazo bien perro Chamba, oh Traviesotes, chamba, traviesotes Esta noche, carnales, un barrio No pusimos todos los travesos de Reza, loca Así nos pusimos Venga para el coachero Fueron, Yuska, Smiley Jordan, Risse Venga para el Gori, Anthony Coqueta, Romero Araceli Romero, Junior Vique, felechito, Sene Tanto Domingo, Atoyatel, palico, barrio Puro maldito escuadrones Chabaco, loca, de la 22 Siempre refiriendo y controlando Y el chamo retumbando Chamba, oh Para la festejana, venga Allí, Hernández Felicidades hoy Corre que corre Vuela que vuela Guatitos traviesos Aunque a los demás les duela Puros cafeteros Todo el barrio 13 Líos Locos Santa Grifo, chamaco loco de la 22 Retumbe la matraca, venga Tra, 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 traviesos Chamba, traviesos Ese pinche güero yuca Barrio 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 Chambazo Bien perro Chambazo Te amo más que nada Esa noche le dice para Un, 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 un Un, un, un Chambazo Chambazo Bien perro Chambazo Segura estoy Ese boy, boy, boy Venga Rodico El pique Lo comino el cerebro Raza loca Siempre va primero La la Norriada Cuero cafeterotes Chabaco Locos de la 22 Barrio 13 Cuadrón Metálico Tíos Ese peluchito Anto Anto Niguero Burre Al Alito Nicky Palito Junior Venga para el Chacal Tigre Ese caballito Cuero Picoro Cachorro Cafeteros De Alcinca Puebla Diablo Rogo Para el Pollo Y el Conejo Cody Pinky Verdecito El Marvin Burre Reza loca Odiada Burre CTS Burres Cafeterotes Cachorro Aito Mitch Atentamente Galito Rifle cañón escopeta Le reza loca Siempre se le respeta Ese Chucky Bimbo Joker Metate pañales Chiva Yardy Venga para Toda la malita Reza 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 locota Champa Porque Fuimos Somos y seremos Champa Cafeteros Le reza loca Siempre presentaremos Toda la madera Chaveadora Bailadora Toda la CTS Un por ciento Reza loca Odiada Y el chavo Retumbando Chavito Chavito Le reza toda la banda De Red Band Y el Rocher Esa noche dice De Alcinca Puebla Vicky Peluchito Vionio Brando Caballo Venga para Tonejo Julio Verdecito Ese Pistol Venga Venga para Iberonia Parca Rodi Pueblo Venga para Pablito Ese puro cafetero Tengrande Chaco Loco de la 22 Ese Chacán Vatos Locos Puro Vatos Locos Chapa Vatos Locos Santa Grifa Todos los traviesos Reza loca Vos En esta vida Hay muchos caminos Es seguir Otro equipo de santa grifa La Reza loca Hasta morir Hasta que se lo lleven La calaca Tu sabes Matitos Traviasos, Cafeteros, Andro y Coqueta, Romero, Araceli, Romero, Güero, Miquel, Yuca, Jare, Jordan, Cachorro, Tristes, Baile, Vega para el todio, ese judio, el peluchito, ese manito todio, y el Anthony, toda la bandera, chameadora, bailadora. Esa noche bailando, y el chavo rechumbando, la famosa muñeca, toda la familia Méndez, Vega para que baile el Méndez, con el chavo subió el perrón, chamba, para que vea la festejada, Arí Hernández, Dizel Gabacho, Dizel Gabacho, Dizel Gabacho, a la cámara chambera. ¡Ay, mamadita! El sonido, California, ya lo saben, próximo domingo.